El Señor demanda una reconciliación, aleluya, con nuestro hermano, aleluya, con nuestra madre, aleluya, que esa persona sepa de que tú ya lo perdonaste. Y cuando tú perdonas y esa persona sabe de que tú perdonaste, el corazón sana y las heridas del Señor lo dé, aleluya. Entonces cuando esto pasa, tú adoras al Señor, cuando eso pasa, tú pones tu confianza en el Señor, aleluya. Porque tú has visto como el Señor ha obrado perdonando a aquel que te hizo daño que te lastimó en un tiempo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aquella persona que te quitó un ser querido, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Perdonar las ofensas de tus hermanos, aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Perdonar a aquel que ha abusado de ti, aleluya. Aleluya. Aquel dolor que ha dejado a esa persona en tu corazón. Gloria a Dios. Que muchas veces decimos, yo no quiero verlo ni saber de él, diciendo hijo de Dios. El Señor no demanda eso de nosotros, aleluya. Aleluya. El Señor lo que demanda es que amemos a nuestro enemigo como a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero eso dice la palabra, clava a mí, y yo te responderé, dice el Señor. Aleluya. Y en esta noche, aleluya, voy a estar hablando de lo que es la reconciliación entre hermanos. Gloria a Dios. Entre la reconciliación entre madre, hija, padre, hijo, aleluya. Entre la reconciliación, aleluya, con el vecino, aleluya. Con aquel, aleluya, que un día te hizo daño, aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Con aquel, aleluya, que quiso quitarse la vida un tiempo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor demanda reconciliación. Porque está el arrepentimiento, aleluya. Está el perdón, pero es necesaria la reconciliación, aleluya. Que esa persona sepa, aleluya, en lo profundo de su corazón, de que tú ya lo perdonaste, y que tú te has humillado a nuestro Señor, y que eres una nueva criatura en el Señor, aleluya. Hermanos, aleluya. Yo voy a hablar de dos hermanos, aleluya. Aleluya. Que uno lo odio hasta la muerte, aleluya. Eso es tremendo, aleluya. Me ha ministrado mucho la vida de Saúl y Jacob. Aleluya. Dos hermanos que compartieron el mismo extraño. Gloria a Dios, aleluya. Dos hermanos de madre y padre, aleluya. Pero tenían, eran diferentes, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, que la madre amaba a uno y el padre a otro. Aleluya. Concepción de fechar entre hijos. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Tengamos cuidado, aleluya, por amar a uno y dejar al otro por un lado. Santo Jesús. Aleluya. Hermanos, no pedimos que se pongan de pie a ser aleluya. Vamos a entrar en la palabra, aleluya. En el mensaje de esta noche, aleluya. Para la gloria y la honra, para el Señor. Vamos a estar leyendo Génesis 33, aleluya. Del uno, aleluya, al cuatro, aleluya. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén en reverencia, aleluya. En confirmación de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que es el Edo, el Padre, el Espíritu Santo y el Pueblo de Dios. Dice. Amén. Alzamos a todos sus ojos. Miró, él aquí venía Esaú y unos cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Gloria a Dios. Y puso a la sierva y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José por últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces. Hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Amén. Amantísimo Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Santificado sea tu nombre. Aleluya. Señor dándote la gloria y la honra. Mi Dios Padre Santo. Aleluya. Y pidiéndote perdón cada día. Señor. Mira tu pueblo delante de ti en esta hora. Señor. Tú lo conoces a cada uno de ellos por nombre Padre. Y tú conoces lo que hay en su corazón mi Dios Padre. Seas tú Señor sanando y bendando Señor su corazón en esta hora. Porque Señor para ti no hay nada imposible mi Dios Padre Santo. Aleluya. Sea tu Espíritu Santo descendiendo de lo alto mi Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús en esta hora. Y seas tú abrazando a esa persona en esta hora mi Dios. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Enseña a perdonarnos Señor. Enseña a perdonarnos uno con el otro Padre Santo. Aleluya. Así como tú nos has perdonado a nosotros Señor. Señor toca corazones Padre Santo. Aleluya. Y bendiza la vida de cada uno de tus cielos en esta hora. Porque la palabra no retorna vacía mi Dios Padre. Aleluya. Señor que caiga en tierra fértil mi Dios Padre Santo. Aleluya. Y que den frutos mi Dios Padre en el tiempo tuyo Señor. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse hermanos. Aleluya. Hermanos. Aleluya. Hablamos de Jacobo y de Esaú. Dos hermanos. Aleluya. Gemelos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Que Isaac oró al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Porque su esposa. Aleluya. Era estéril. Aleluya. Rebeca era estéril. Santo. Y Isaac oró al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y llegó el momento que Rebeca concibió. Rebeca concibió. Dice la palabra del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Que los hijos luchaban dentro. Aleluya. De ella. Y dijo. Si así es. Aleluya. ¿Para qué quiero la vida? Esaú. Aleluya. Esos dos niños. Aleluya. Luchaban entre sí. Aleluya. Desde el vientre de su madre. Aleluya. Y era una lucha. Aleluya. Constante. Aleluya. Para ella. No llegar a ella. No descier la vida. Aleluya. Nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús. Que el Señor. Como madre. Cuando concebimos un niño. Aleluya. Sabemos de que el niño. Se mueve. Aleluya. Pero imagínese. Tener dos niños. Adentro de tus estrellas. Luchando que hasta una madre. Desciaba a muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano. Es una tremenda. Aleluya. Y era una lucha. Desde su nacimiento. Pero el Señor. Conoce todas las cosas. Aleluya. Y dice la palabra. Aleluya. Que Rebeca. Aleluya. Es su angustia. Aleluya. Al consultor. A Jehová. Que lindo cuando tú tienes una angustia. Aleluya. Aleluya. Desde tus estrellas. Desde tus estrellas. Gloria a Dios. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Dice el Señor. Y el mayor servirá el menor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice que cuando se cumplió el día de luz. Había dos. Aleluya. Dos que luchaban. Aleluya. Aún cuando dio a luz. Aleluya. Dice que Jacobo. Aleluya. Agarró en el calcañón de su hermano de Saúl. Aleluya. Porque luchaba entre los dos. Aleluya. Desde el vientre de su madre. Aleluya. Y dice Aleluya. La diferencia. Que uno. Aleluya. Era. Era venudo. Dice la palabra. Y otro era lampiño. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Señor. Aleluya. Que el mayor. Seguirá al menor. Gloria a Dios. Y cuando. Cuando Rebeca. Concibió los dos. Niños. Aleluya. Ella amaba. A Jacobo. Gloria a Dios. Isaac amaba. A Esaúl. Aleluya. Que problema grande. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuando tú amas. A un niño. Aleluya. Y el otro ama a su padre. Gloria a Dios. Es una división. Lo que estamos creando. Aleluya. Pero el Señor. Ya le había revelado. Aleluya. Que iban a ser divididos. Desde las extrañas. Aleluya. Dice que Rebeca. Amado más a Jacobo. Porque él era tranquilo. Aleluya. Y Esaú. Se daba la casa. Aleluya. Un hombre que iba a casar. Aleluya. Y toda esta cosa. Y Jacobo. Era obediente. Aleluya. A su madre. Gloria a Dios. Y Esaú. Obediente a su padre. Aleluya. Pero llegó el momento hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Que Jacobo estaba guisando. Aleluya. Y eso de entra Esaú. Cansado. Aleluya. De estar bajo el sol. Cansando. Aleluya. Con hambre. Aleluya. Y en nombre de Jesús. Aleluya. Y llega cansado. Muchas veces tengamos cuidado. Lo que sale de nuestra boca. Cuando estamos cansados y agotados. Aleluya. Porque muchas veces no pensamos. Aleluya. Lo que vamos a decir. Aleluya. Y la misma palabra que tú dices. La misma palabra te condenará a ti. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Que a tu palabra. Que tú hables sabiamente. Aleluya. Que sea tu palabra sazonada. Pero muchas veces. Aleluya. No pensamos lo que vamos a decir. Y lo decimos. Aleluya. Y cuando recapacitamos. Demasiado tarde. Aleluya. Tu alma te alabas Señor. Oh santo. Aleluya. Y a través de la comida. Que estaba guisando Jacobo. Le dijo a Esaú. Que le vendiera. Su prevencita. Aleluya. Aleluya. Y él despreció eso. Que es lo que tú estás despreciando en esta hora. Que es lo que el Señor te ha dado. Que tú lo estás despreciando. Aleluya. Y si tú lo desprecias. El Señor se lo dará a otro. Gloria a Dios. Ten cuidado con lo que tú estás despreciando. Aleluya. Mi alma te alabas Señor. Él despreció. Aleluya. En su prevencita lo despreció. Y solo vendió a Jacobo. Por un plato. Por un plato de comida. Aleluya. Por un bocado de pan. Aleluya. Tampoco vale lo que el Señor te ha dado a ti. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra. Aleluya. Isaac ya estaba ansiado. Aleluya. Y él casi ya no veía. Aleluya. Y antes que él muriera. Aleluya. Iba a bendecir a su hijo. Primogénito. Aleluya. Iba a bendecir a Esaú. Aleluya. Cuando Jacobo. Cuando Jacobo. Cuando Isaac. Aleluya. Hablaba con Esaú. Aleluya. La madre estaba escuchando. Aleluya. Lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú. Gloria a Dios. Aleluya. Me imagino yo. Aleluya. Que Jacobo. Aleluya. Como pegado a la madre. Como cercado a la madre. Le dijo. Aleluya. Que Esaú había prendido la premonitura. Gloria a Dios. Porque cuando hay confianza entre madre e hijo. Aleluya. Tu hijo te cuenta lo que el otro hermano hace. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y ella preparó todo. Aleluya. Ella le pide a Jacobo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pobre traído a hacer un guisado. Aleluya. Que se vistiera con la ropa. Aleluya. De Esaú. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y que pusiera porque él era venudo hermano. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Que matara a un animal. Aleluya. Con la piel cubrir su piel. Aleluya. Para que el Padre lo bendiciera a él. Aleluya. En el nombre de Jesús. Acordemos de lo que el Señor le dijo a Rebeca. Aleluya. Que el mayor le servirá. El menor. Aleluya. Aleluya. Aunque tú no veas nada en estos momentos. Aleluya. No se te olvide lo que el Señor te ha prometido. Aleluya. Si a los dos tiempos dice la palabra. Aleluya. El que tenga oído. Para oír. Que escuche lo que el Señor dice a la iglesia en esta hora. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. El Señor. Aleluya. Jehová. Había hablado con Rebeca. Aleluya. Que el mayor le servirá al menor. Aleluya. Gloria a Dios. Y llegó el momento de recibir la bendición de parte del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que Isaac bendiera a su hijo. Lo bendiciera. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra que fue con engaños. Pero lo que no sabe Isaac. Gloria a Dios. Que Saúl lo había bendido. Aleluya. A su hermano de Abraham. Amén. Aleluya. Quizás no era la manera de obtenerlo. Pero para el Señor. Aleluya. Él obra por senderos misteriosos. El Señor obra de una manera que ni tú ni yo podemos entender. Aleluya. Amén. Aleluya. Era necesario que fuese así. Aleluya. Porque el Señor así lo había provisto. Aleluya. Él es Señor. Aleluya. Aleluya. Y Isaac bendijo. Aleluya. A Jacob. Bendició a su hijo menor. Gloria a Dios. Cuando el Saúl. Aleluya. Se dio cuenta. Aleluya. Se llenó de ira. Aleluya. Aborreció a su hermano. Aleluya. Hasta quererlo matar. Aleluya. Por la bendición con que el Padre lo había bendecido. Aborreció a su hermano. Quería matar a su hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Él aborreció a su hermano. Aleluya. Llegarlo hasta matar. Aleluya. Hermano de Padre y Madre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y al matarlo con el Señor. Aleluya. Me imagino el dolor tan grande a su madre. De saber que. Esa aún quería matar a su hermano menor. Y el dolor a su padre. Aleluya. Porque lo que sufren las madres. Cuando los hijos no se llevan uno con el otro. Gloria a Dios. El dolor es de la madre. Aleluya. Cuando sus hijos se aborrecen. Entre uno y el otro. La que sufre la madre. Aleluya. Porque aborrecía a su hermano. De una manera que quería hasta matarlo. Acabar con su vida. Aleluya. Aleluya. Cuando fue el que le vendió la premonitura a su hermano. Se le olvidó lo que le dijo. Aleluya. Que había vendido su premonitura por un plato de comida. Thank you Jesus. Aleluya. Aleluya. Ese hombre quería acabar con su hermano. Después que su padre falleciera. Aleluya. Santo. Aleluya. Aborreciendo con odio en su corazón. Aleluya. Por su hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 No sé que lo que tú estás sintiendo en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé a quién tú aborres. Aleluya. A quién tú odias en este momento por lo que te ha hecho a ti. Aleluya. 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 Que todavía no has perdonado. Aleluya. 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 Porque ya perdonaste todavía no has perdonado. Aleluya. Todavía no has perdonado. Aleluya. 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 Llegó el momento que Saúl. Que la madre le pidió a Jacobo que se alejara. Porque es necesario alejarse muchas veces de nuestros hermanos. Aleluya. Para que las heridas sean sanadas. Aleluya. Y él se fue. Pero el Señor nunca se apartó de él. Aleluya. El Señor estaba con él. Aleluya. Donde quiera que él vaya. Que él fuera. El Señor estaba con él. Aleluya. Porque el Señor había dicho en su palabra. Que el mayor servirá al menor. Y Jacobo era bendecido donde quiera. Aleluya. Que él fuese porque todo era un propósito de Dios. Todo obra para mí. Aunque tú y yo no lo intentamos ahora. Pero todo obra para mí. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Era necesario que Jacobo se apartara. Que se alejara de su hermano. De su familia. Aleluya. En el nombre de Jesús. Pero el Señor era próspero. Porque Jehová. El Dios de Israel estaba con él. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba Señor. Aleluya. Él era próspero en todo lo que él hacía. Porque el Señor estaba con él. Gloria a Dios. Porque el Señor así lo había dicho. Gloria. Muchas veces cuestionamos al Señor. El porqué de las cosas. Aleluya. Pero al Señor no hay que cuestionarle. Aleluya. Hay que obedecerle. Aleluya. 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 Y en el tiempo del Señor. Aleluya. Saldrá todo a la luz. Y él tendrá el porqué de las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. El Señor se le había presentado a Jacobo. Que él iba a regresar a su tierra de su pared. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínense que él salió huyendo. Porque el hermano lo quería matar. Aleluya. Y el Señor le dice que él volverá a su tierra. Aleluya. A su parentela. Aleluya. Y él se llenó de temor. Aleluya. Porque no sabía si el corazón de Saúl que era sanado. Aleluya. Se llenó de temor. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Se llenó de temor. Él pasaron más de 20 años. Dice la palabra. Sin saber del uno o del otro. Gloria a Dios. Ni de Saúl no sabía nada de la vida de Jacobo. Ni que había tenido hijos. Ni que tenía su esposa. Aleluya. En el nombre de Jesús. Pero aquí va a llegar el momento de tú enfrentarte. Aleluya. De tú reconocer. De tú reconocer. Aleluya. De tú humillarte delante de tu hermano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Reconciliar y vender las heridas para que tú sigas adelante. Aleluya. Es necesario que el Señor te ponga a esa persona delante de aquí. Perdonarse. Reconciliarse. Entonces el Señor cambia tu lamento en baile. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pasaron 20 años. Aleluya. Pero era necesario regresar. Aleluya. Pero esta vez Jacobo tenía que pelear por su bendición. Aleluya. Ya no iba a ser tan fácil. Aleluya. Ahora iba a pelear por la bendición que venía de lo alto. Que venía de Jehová. Ya no lo iba a obtener como lo tuvo. Iba esta vez. Iba a pelear. Aleluya. Para obtener la bendición de parte de Dios. Porque muchas veces recibe bendición fácil. Pero muchas veces tenés que pelear con el ángel de Jehová. Para que te bendiga. Y tú te puedas presentar. Delante de aquella persona. Aleluya. Pero es necesario que el Señor te prepare. Aleluya. Aleluya. Santo eso. Gloria a Dios. Es necesario que haya un proceso. Aleluya. Y en nombre de Jesús. Aleluya. No te presentes. Aleluya. Con tu propia fuerza. Porque en vez de arreglar los problemas. Lo hacemos más grande. Aleluya. Pide la dirección al Señor. Pidele al Dios. Aleluya. A Dios de lo imposible. Aleluya. Que te ayude a sanar las heridas. Que te ayude a perdonar a tu hermano. Que te ayude a reconciliarte con tu hermano. Aleluya. Dios santo. Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Mira a ti el agua. Ayúdale al Señor. Pidele al Señor. Gloria a Dios. Pidele al Señor. Y Él te dará lo que tú le pides. Aleluya. Pero aleluya. Jacobo. Aleluya. En su sabiduría que Dios le había dado. Él empezó a preparar el terreno. Empezó a preparar el camino para llegar. A ver cara a cara con su hermano. Aleluya. Mandándole un obsequio como acción. Aleluya. Aleluya. De decirle hermano. Aleluya. Perdóname. Aleluya. Gloria a Dios. Para ver si el hermano iba a recibir el obsequio que Jacobo le estaba enviando. Aleluya. Porque es necesario preparar el terreno. Aleluya. Para que tú llegues donde el Señor quiere que tú llegues. Aleluya. Y es necesario que tú le ores al Señor. Y tú le digas Señor. Aleluya. Voy a ver a mi hermano. Padre. Aleluya. Ayúdame. Padre. Que no preso porque yo le temo. Porque yo no sé lo que él va a hacer ahora. Pero ayúdame Señor. Aleluya. Y ayúdame Señor. A preparar el camino. Para llegar donde está mi hermano. Aleluya. A Dios. Aleluya. Pero esta vez él iba a luchar. Aleluya. Esta vez. Aleluya. Se iba a enfrentar. Aleluya. Cara a cara con Jehová. Iba a enfrentar. Aleluya. Con el ángel de Jehová. Aleluya. Y como estaba diciendo la pastora. Con pastora. Aleluya. Esta bendición le iba. Iba a batallar. Iba a luchar. Aleluya. Hay bendición. Que tú tienes que luchar. Aleluya. Que tú tienes que luchar. Aleluya. A Santo. Aleluya. Viendo hacia el agua. Aleluya. Y él se presentó con el ángel. Porque era necesario. Que el Señor lo preparara. Aleluya. Hasta que cambió el nombre. Para él encontrarse. Con su hermano Esaú. Aleluya. Porque el momento de la reconciliación. Se estaba cerca. Aleluya. Y era necesario. Que él obtuviera su bendición. Pero a través de lucha y batalla. Aleluya. A través de lucha. Aleluya. Él luchaba con el ángel de amor. Y él luchaba. Y esa batalla no era fácil. Porque él cogía. Y dice. Era de su cadera. Aleluya. Esa batalla era grande. Y poderosa. Aleluya. Que él luchaba con el ángel de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Era necesario. Era necesario. Obtener la bendición. Gloria a Dios. Obtener la bendición. Primero. Antes de presentarte a tu hermano. Antes de presentarte a tu hijo. Antes de presentarte a tu hija. Antes de presentarte a tu padre. Y a tu madre. Y a aquel hombre que un día te lastimó. Que un día te aborreció. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esta palabra va para mí. Aleluya. A este hombre que quiso quitarte la vida un tiempo. Aleluya. Es cuando es tiempo. Aleluya. De reconciliación. Tú tienes que pelear tu batalla. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Tú tienes que pelear tu batalla. Pelear tu batalla. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que Jacobo peleaba con el ángel. Aleluya. Eso fue una lucha tremenda. Aleluya. Y él decía. Yo no te suelto. Aleluya. Yo no te suelto. Yo me imagino a Jacobo. Peleando por la bendición. Aleluya. Y quizá el ángel. Aleluya. Tratando de soltarse. Pero entre mal se dejaba. Se encerra. Y entre más. Aleluya. Se dejaba. Más acómodo de rama. Y yo no te suelto. Hasta que tú me bendigas. Aleluya. Gloria a Dios. Y si te estás con Dios. Me imagino que estaba caminando. Por la batalla que tenía. Con el ángel de Dios. Yo no te suelto. Si tú no me bendices. ¿Cómo estás peleando tu bendición? ¿Cómo tú estás peleando tu bendición? ¡Aleluya! Aleluya. ¿Cómo tú estás peleando tu bendición? Para ver a esa persona que tú tienes tanto tiempo sin ver. Gloria a Dios. Aleluya. Porque es necesario que el Señor te ponga esa persona de nuevo. ¿Tanto? Y Él lo va a hacer. El Señor te va a poner esa persona que tú no quieres ver. ¡Santo! Pero es necesario que el Señor lo haga. Aleluya. Para que tú te reconciles. Aleluya. Aleluya. ¡Santo! Aleluya. Para que tú reconciles con esa persona. Señor. ¡Santo! ¡Santo! Y cuando este día suceda. Tú vas a danzar al Señor. ¡Santo! Aleluya. Hay algo que te apre. Hay algo que no te da esa libertad para adorar al Señor. Aleluya. Porque tú tienes que estar sana. Aleluya. Esas heridas. Esas heridas se tienen que amendar y sanar. Aleluya. Para que tú empieces a adorar al Señor. Aleluya. 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 Y cuando Él lo conozca. Aleluya. De esa persona. Aleluya. Si tienes que humillarte delante de esa persona. Hazlo. Porque nuestro Señor también se humilló. Hasta el suelo dice la palabra. Y es necesario, Aleluya, que tú te humilles. Aleluya. Y llegó el momento del recuento. Aleluya. Llegó el momento del encuentro de dos hermanos que tenían más de veinte años. Aleluya. 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 Así que no puedes ver ese encuentro entre una persona. Puede ser tu hijo, tu madre, tu padre, su tía, tu tío. Aleluya. 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 Llegó el momento del encuentro de entre dos hermanos. Pero Jacob lo había preparado. Había orado al Señor. Aleluya. Se había humillado. Aleluya. Reconociendo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Que desde lejos. Venía esa obra. Gloria a Dios. Aleluya. De cuatrocientos hombres hasta yo mismo me corro. Aleluya. Aleluya. Porque Dios sobreviene a matarme. Porque el temor está ahí. Amén. Aleluya. Cuando el temor de Dios está ahí. Aleluya. Siente el temor. No te sientes confiado. Y él venía el hermano de Saúl. Dice la palabra. Pero él había preparado a su familia. A sus niños. Y dice la palabra que él entra en medio de su familia. Amén. Reverenció. Soñó. Aleluya. Aleluya. Siete veces. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Se rompió. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y dice cuando él ve a su mano. Aleluya. A sus hijos. El Señor ya había santo en el corazón de Saúl. El Señor ya había aventado. Pero era necesario que pasaran más de veinte años. Tanto tiempo sin saber de tu hermano. Él sabe. Más de veinte años. Gloria a Dios. Sin saber de tu hermano. Sin regresar a tu tierra. Aleluya. Y dice cuando él ve a su hermano. Reverenció. Y subió delante de él. Y lo que hizo a Saúl. Fui a abrazar a su hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y besarlo. Aleluya. El Señor había sanado su herida. El Señor había bendado su corazón. Gloria a Dios. Ese corazón que ha bendado el Señor lo había bendado. Aleluya. Muchas veces nosotros no entendemos como el Señor ahora hermanos. Pero el Señor ahora por senderos misteriosos que ni tú y yo podemos entender. Y esos hermanos abrazaron. Aleluya. Y lloraron. Aleluya. Aleluya. Mi hermano adiós. Mi hermano adiós. Puedes grande y poderoso. Aleluya. Aleluya. Santo eres ese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así sea la gloria. Aleluya. Así sea la gloria. Así sea la gloria. Porque solo tú haces lo imposible posible. Señor. Para ti no hay nada imposible. Aleluya. Gloria a tu alma. El proceso. Aleluya. Aunque sea largo. Aleluya. Aunque tú no lo entiendas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero todo lo abro para bien. Aleluya. En esta noche. Quiero decir que aleluya. Que el Señor está aquí. Aleluya. Él quiere sanar tu corazón. Gloria a Dios. Si tú no puedes perdonar a tu hermano. El Señor está aquí. Él está ahora. Y Él quiere brindar tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Él quiere sanar tu hermano. Aleluya. Porque ese momento va a llegar. Que toda esa persona. Que tú no quieres ver. Y es necesario que el Señor te prepara de ahí ahora. Porque el día llegará. Y cuando llegue la vida. Ese día llega tu corazón. Y el corazón de esa persona. Señor. Y tú abrazarás a esa persona. Gloria a Dios. Y serás santo de tu dolor. Aleluya. Y sabrá que el Señor. Aleluya. Si tú sientes en tu corazón. Que el Señor te ha hablado. Que el Señor a través. Aleluya. De esta huy y de la cobo. Ha administrado el Señor tu corazón. Él está aquí. Si tú quieres. Aleluya. En esta hora. Que el Señor haga su voluntad. Santo Jesús. Aleluya. De aquello que tú no puedes con tu fuerza. Él está aquí. En esta huy y de la cobo. Si tú quieres pasar enfrente. Para que oremos al Señor. Y para que el Señor obre en tu vida. Aleluya. Solo tienes que pasar enfrente. Aleluya. Y aquí hay mujeres de Dios. Que estén dispuestos a ver. Aleluya. 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 Es necesario que la reconciliación. Aleluya. Lleguen nuestras vidas. Con el mismo de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si tú. Aleluya. En el nombre de Jesús. Quieres que oremos por sí. Aleluya. No dejes que la bendición. Aleluya. En el nombre de Dios. Haz como Jacob. Aleluya. Que el peleo. Que el peleo por su bendición. Aleluya. Hasta llegó a coger. De la batalla y la lucha. Aleluya. Thank you Jesus. Pero el obtuvo su bendición. Aleluya. 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 Él obtuvo su bendición. Porque el murió. Con el nombre de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en todo nombre, aleluya, el Señor está aquí, hermanos, el Espíritu del Señor se pasea de una manera muy especial en todo el mundo, no dejes, aleluya, no dejes, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios, aleluya, tú eres grande y poderoso, Señor, sea tú, Señor, en esta hora, colocándose el corazón, va rezando ahí donde está, en su asiento, en esta hora, Señor, seas tú borrando ese corazón, Señor, seas tú sanando esas heridas, espaldas, aleluya, toca esa mente, Señor, y ese corazón, aleluya, que está quebrantado, Padre, Señor, oh, sí, mi Dios, mi alma, te alabas, Señor, mi alma, te alabas, Señor, aleluya, oh, sí, Señor, attack, hallelujah, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, oh, sí, Señor, olá a Dios, Oh, sí, Señor, tothat, Señor, to Itán, democracy, señor, Amén. 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 MásTV. Adiós. Amén. En el camino tropecé, pero no me postraré, sólo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me detendré. Solo tu nombre adoraré, en las ropas te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré. En tu alma te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré. En tu alma te adoraré, en el dolor te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré. En el dolor te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré. En el dolor te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré. En el dolor te adoraré, siempre sigo bien, por eso hoy te adoraré. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aleluya, Aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aleluya y Dios, aleluya, te puede dar esa bendición de levantarte con aleluya con nuevas fuerzas aleluya, luego ánimo para seguir trabajando y hacer todo lo que tiene que hacer aleluya, alabando a Dios porque Él es poderoso, omnipotente hay poder en Jesús y no nos podemos ir hasta que el Espíritu de Dios termine de ministrar al pueblo de esta iglesia y Dios todavía nos da esos minutos, esos momentos aleluya, 20 de bendición y de gozo para que todavía puedan pasar al altar y decirle Señor, Señor perdóname porque yo necesito reconciliarme con tu hermano en gloria sea el nombre de Jesús te adoramos Señor aleluya, te adoramos seguido a mi amor gracias Señor aleluya seguido a mi amor Señor Ojalá hacerlo atrás, Señor, y no mirar atrás Seguir tu cariño, Señor, seguiré tu cariño, Señor Ojalá hacerlo atrás, Señor, y no mirar atrás Amante sólo a ti, Señor Amante sólo a ti, Señor Amante sólo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu cariño, Señor Seguiré tu cariño, Señor Ojalá hacerlo atrás, Señor Y no mirar atrás Seguir tu cariño, Señor Seguiré tu cariño, Señor Ojalá hacerlo atrás, Señor Y no mirar atrás Seguir tu cariño, Señor Seguiré tu cariño, Señor Ojalá hacerlo atrás, Señor Y no mirar atrás, Señor Amante sólo a ti, 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 Señor Y no mirar atrás, Señor Seguiré tu cariño, Señor Seguiré tu cariño, Señor Ojalá hacerlo atrás, Señor Y no mirar atrás, Señor Seguir la vida, Señor Seguir el maya, Señor Contrarme de tu altar, Señor Y no vio la palabra Aleluya Póngase de pie, mamá, otra de gracia, Señor Estamos tratando de seguir tú Aleluya Amén